si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros vídeos queridos amigos de yo creo en dios que el señor los colme de bendiciones en este nuevo y maravilloso día hay momentos en nuestras vidas por las que solemos pasar por dificultades y problemas que nos llevan a la desesperación situaciones que por lo general nos ocasionan altos niveles de estrés o incluso disgustos familiares que nos hunden en el pesimismo sin embargo a pesar de que estemos pasando por los peores momentos nuestro señor siempre se apiada de nosotros y nos deja diferentes instrumentos para pedir su ayuda y uno de ellos es la oración es por eso que en esta ocasión te traemos esta milagrosa oración a santa marta hermana de lázaro y maría la cual acogió en su casa a jesús y siempre estuvo dispuesta a servirle con agrado para que nos ayude con su poderosa intercesión para que recibamos la ayuda divina de nuestro dios en estos momentos de angustia te invitamos a hacer esta oración en las noches antes de ir a la cama durante nueve días seguidos con mucha fe y amor confiando en que muy pronto todo mejorará en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o gloriosa santa marta afortunada y dichosa hospedadora de nuestro señor amparo y socorro de pobres esperanza de los que sufren por amor consuelo y descanso de atribulados y enfermos vencedora del dragón infernal nuestro enemigo santa marta modelo y protectora maternal de todos nosotros tú que fuiste tantas veces bendecida por jesús dígnate a escuchar y recoger estas súplicas y alabanzas que con el más puro afecto de nuestro corazón te dirigimos con humildad en este día y presenta nuestros ruegos santa marta amorosa ante el trono de tu dulcísimo huésped jesús te pedimos que la recomiendes vivamente con tu poderosa protección a fin de que alcancemos de él por medio tuyo remedio para nuestra desesperada situación y si así conviene a su mayor honra y gloria y nuestra eterna aventura que veamos con prontitud concedido el favor particular que con fe te pedimos y que nos resultaría de gran ayuda para atenuar las desdichas y sufrimientos que en estos momentos nos llenan de amargura y tanto afectan a nuestra vida privada y familiar es por eso que humildemente quiero presentarte en este día mis necesidades no 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 Santa Marta bendita, desde el cielo donde gozas del eterno galardón, con que tu dulcísimo Jesús premia ahora el celestial amor y la confianza que por él sentiste, no dejes de acordarte de tus fieles devotos y danos tu urgente ayuda y alienta nuestra esperanza, no dejes que el desánimo y la preocupación nos invadan, pero sobre todo danos la gracia de imitarte, hospedando ahora a Jesús en nuestras almas, por la práctica de todas las virtudes, en especial la del amor caritativo, ardiente y generoso, para después ir a gozar también de sus inefables recompensas prometidas, hospedados perpetuamente con él, con María, nuestra común y bendita madre, con San José, contigo y con todos los bienaventurados, en la gloriosa y feliz Betania del cielo, así sea. Ahora haz tres Padres nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Jesús, santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Gracias.